Sonora 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 ya cambió Sonora está cambiando como ustedes pudieron ver en el antes y después Sonora, Sonora sigue cambiando todos los días Antes una sola mentalidad y un solo criterio hablaba aquí en el estado de Sonora Ahora gracias a ustedes ya no es así, este es el cambio Ahora tu voz escucha y tus propuestas se atienden puntualmente por este gobierno Hemos entregado más de dos y medio millones de uniformes Lo hemos hecho a todas las niñas y a todos los niños de preescolar, de primaria y de secundaria Ahora también por primera vez en la historia de Sonora Se va a entregar y se está entregando a partir de este ciclo escolar Un par de zapatos para más de 526 mil alumnos Me comprometí en el cuarto informe de gobierno y lo estamos cumpliendo ahora mismo Allá están los uniformes de nuestros niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!